Tercer bloque de redacción abierta, estamos analizando la realidad con el diario del lunes y por supuesto se viene en Córdoba, un festival bastante, bastante grande, una convocatoria muy importante, por eso lo tenemos en nuestros estudios a Carly Jiménez. ¿Cómo va Carly? ¿Cómo andás? Bien. Buenas tardes, noches. ¿Cómo va Che? Buenas tardes, noches. Muy bien, muy bien. Acá en una semanita bastante agitada, en la previa del Festival Bum Bum, laburando mucho. Sí, 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 como para cortar dos años de un parate forzado y como para sacarse un poquito el nylon después de estos dos años con una cosa bien contundente. ¿La Pyme Jiménez o la gran empresa Jiménez? No, Pyme, Pyme Familiar. Pyme Familiar, sí, sí. ¿Sí? ¿Muchachos? Carlos seguramente ha estado ansioso porque si bien lo vimos en streaming, no es lo mismo, ¿no? El contacto con el público. Así que te voy a preguntar primero cómo está encarando este festival y cómo fue la decisión, ¿no? De salir del circuito de los bailes a un festival. Siempre la salud. Después de dos años parados, la verdad que eran muchas las ganas de salir a tocar en vivo. Los streaming estuvieron muy bien. Hubo una conexión con la gente virtual. La hubo, pero virtual. Y la necesidad de encontrarse cara a cara para él era fundamental, vital. Entonces dijimos, ¿en qué formato podemos llevar a tanta gente? Porque la vuelta después de dos años sabíamos que iba a ser multitudinaria. respetando todos los protocolos, teniendo todas las medidas sanitarias cubiertas. Y era siempre un formato de aire libre. Cuando empezamos a buscar qué lugar en Córdoba había muchas canchas de fútbol. Ninguna tenía como para poder dar en el campo la cantidad de gente que esperamos meter. El Kempe no se podía. Y bueno, el hipódromo apareció como una de las opciones más firmes. El óvalo, todo lo que es adentro del hipódromo, que es un predio gigante, abierto. Y bueno, se empezó a armar y empezó a tomar forma y cada vez a agigantarse más esto de festival. Y después sucedió la idea de él de tener dos escenarios y de tener un patio de comidas. Y de que todo lo que se estaba armando en La Nuñez con el Museo Bar, que tuviéramos un adelanto en una especie de museo itinerante. Y bueno, se armó un monstruo. Se armó una cosa que es el Festival Bum Bum, que seguramente va a ser algo que va a quedar para Córdoba. Va a ser una identidad de festival para la ciudad de Córdoba de acá en adelante. Esa es la idea. Carly, ¿cuánta gente esperan en esta doble fecha? Y lo que mucha gente se va a preguntar, ¿cómo va a ser el control de la cuestión sanitaria? El control sanitario es el mismo que se está implementando en todos los espectáculos masivos, en todo lo que es la provincia de Córdoba. El gobernador dio su apoyo a todos los festivales, respetando obviamente todo el protocolo sanitario, como todos lo saben, que es con el pase sanitario de las dos vacunas colocadas. Y el ingreso es muy... Yo vengo siguiendo todos los festivales desde el de Jesús María, que es el que estamos ahora en estas noches viviendo. Y la verdad es que es mucho más ágil de lo que pensaba. Pensaba que iba a ser bastante más tedioso presentarlo, la cola, que se iba a armar cuello de botella. No está pasando. Toda la gente que está colaborando desde Cruz Roja, desde la gente de seguridad, la policía, todo está siendo muy fluido y esperamos que el domingo pase lo mismo. ¿Y esperan cuánta gente? 30.000 personas. Bueno, hasta ahora estamos con... 30.000 por noche. Hasta ahora vamos con una... Mira, el comportamiento de toda la gente en la época pandémica ha generado todo un cambio de cómo prever una salida. ¿Entendés? O sea, la gente ya sabe que va a ir el festival Bum Bum. La gente ya... De hecho, estamos vendiendo un montón de remeras, de merchandising, para que quieran ir con las remeras puestas. Pero esperan hasta el último momento, porque la conducta ha generado eso, ¿viste? O sea, toda la gente espera de que no contagiarse de COVID, de que no te suspendan el evento, de que algunos de los artistas no se contagien. Entonces, ahí tenemos doble operativo. El del ingreso, pero también el de la venta de entradas, que va a ser muchísima gente. Va a haber 15.000 personas queriendo comprar antes de ingresar. O sea, que por ahora viene baja la venta anticipada. No, 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 no. Ahora, mirá, históricamente en Córdoba... Con ese cambio de comportamiento que decías. No, no, pero por eso te digo, históricamente en Córdoba, el festival, uno de los festivales más convocantes que hubo en la ciudad de Córdoba, fue el Quilmes Rock, el personal, y los dos estuvieron entre 22.000 y 25.000 personas. Nosotros ya llevamos 20.000 anticipadas. O sea, que creo que va a ser el festival más importante en la historia de Córdoba. Bien, perfecto. Carly, después de los cambios que vinieron con la pandemia, me interesa mucho saber, porque seguramente lo estás pensando y de hecho ya has concretado varias acciones, ¿cómo sigue el desarrollo de la marca Mona Jiménez? Porque es algo que vemos a nivel internacional, obviamente, a nivel nacional, pero que acá en Córdoba no se da porque no hay un personaje como la Mona que lo permita hacer. ¿Cómo ves el desarrollo de la marca de la Mona? Todo tiene que ser con mucho tacto, porque si bien es un símbolo y un ícono que se presta a que se pueda decodificar y llevar a distintas áreas, distintas ramas, distintos conceptos de consumo, no se puede tampoco transformar en un producto sumamente comercial. Tiene que tener que comercio. Que pierda humanidad, decís vos. No puede perder, no puede perder ese feeling con la gente y saber que es una persona de carne y hueso que tiene todavía su conexión con la gente y de que, bueno, se va construyendo algo paralelo con sus acciones, con sus dichos. Te saca un día un video con una frase y eso ya sale un producto de eso que se puede aplicar en cosas que, bueno, que vos lo ves, se viraliza en las redes, se transforma en memes, en remeras, pero todo tiene que ser con mucho tacto y despacito. No se puede forzar nada porque lo que termina siendo, al fin y al cabo, la idea es generar algo que sea divertido para la gente y que la gente tenga un contenido más de la mona, ¿no? Una manera más de tener esto que es la imagen de la mona, el producto mona, más allá de lo que son sus canciones, más allá de lo que son sus shows, los bailes y que haya otra oferta. Pero hay una construcción diferente. Digo en eso que te preguntaba porque era una persona que estaba acostumbrada por lo menos a tres o cuatro veces a la semana a tener contacto con el público. Hablando de algo totalmente distinto. La salud por sobre todas las cosas, porque la verdad es que queremos mi viejo por muchos años más y por ahí la gente dice, che, la lectura que yo leo por ahí, viste, que mucha gente dice, che, cómo lo están explotando la mona por esto, por aquello, pero en realidad mi viejo está en la pileta en este momento y yo vengo del Rayo del Sol del festival y ha hecho tres shows en dos años y hay cada vez más mona en la calle, se siente la esencia de que hay mona, hay un museo bar, hay un proyecto de película por hacerse, está el festival, entonces está el merchandising, está él más vigente que nunca, sin la exposición de curtirse tres veces por semana, exponerse con 71 años y todo lo que eso implica. ¿Cómo sigue? Vamos a pensar que tenés una buena respuesta con el festival. ¿Pensás en nuevas ediciones para este año? Y creo que en algún momento habíamos hablado de la posibilidad de incluso un festival en el exterior. ¿Estás trabajando eso? Mira, cuando empezamos con esta idea empezamos a tener muchos llamados de productores, de gobiernos también, que querían tener este formato porque tiene otras características, es algo más, no es solamente ver un show en vivo sino también ver una propuesta con una curaduría gastronómica, el museo ya de por sí tiene todo un contenido distinto y la idea es poder llevarlo, hacer esto. Yo creo que, volviendo, mi viejo con cinco shows al año, bien, grandes, lindos, en este formato festival, los puede hacer bien, puede saciar su necesidad de estar con la gente, de exponerse y de hacerlo y sin sacrificarse mucho y de esa manera el festival también puede ir generando un poquito más de, puede ir creciendo al ser recorrido por todo el país. ¿Cómo fue la construcción de la grilla de los dos días? O sea, cuando iban tocando a los distintos artistas, porque no estás ahora, vamos a decir, si querés verte vos un poquito la grilla. El sábado estaba elegante, da más gratis, los caligaris, una artista italiana, Chadi Rodríguez, Slim D, Trapero de Córdoba, el domingo está la princesita Karina, los palmeras, la banda de Carlitos, la Lore Jiménez, bueno, son todos artistas de que tienen un, han tenido un contacto, la más gratis, los palmeras, bueno, los caligaris, esta opinión fijo también, han tenido un contacto y una colaboración ya con él. Y los demás, como elegantes, son artistas que ya están, se está trabajando en algún material para salir. Entonces, son todos amigos de él, ¿me entendés? Son toda gente que viene a Córdoba y pasa por mi casa a comer un asado. No costó, digamos, entonces. ¿Eh? No costó armar la grilla. No, 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 de hecho, no lo voy a decir, pero hubo un par de artistas de que tenía compromisos, no firmado, pero tenían compromisos y decidieron suspenderlos para quedarse acá en el festival. Bueno, nombraste un par de veces el museo. Contame un poquito más de lo que se viene en el Museo de la Moneda. El museo se viene en una zona estratégica, donde hoy por hoy, con la circunvalación de la mujer urbana, estás desde cualquier parte de Córdoba. Sobre Rafael Núñez. Sobre Rafael Núñez, en una esquina preciosa, divina, donde había ya una estructura muy propicia para llevar adelante esto, y con un cambio cosmético, con un cambio ahí en la planta alta, para poder ofrecer también algún espectáculo en vivo, y cena show, donde la gente pueda ir a ver un baile, un show de cuarteto y ponerse a bailar y comer, y una oferta también gastronómica acorde a esta propuesta, con mucho del cordobés, mucho del paladar del cordobés, una propuesta de tragos y de coctelería también, y mucho que tiene que ver con lo nuestro, con nuestros sabores, y obviamente toda la memorabilia de la mona. Eso te voy a preguntar, la recorrida, ¿cómo es? Sí, no es un recorrido cronológico, hay trabajando chicos y chicas que son curadores de distintos museos y que hemos decidido tener un contenido que vaya todo el tiempo cambiando, que sea dinámico, que no sea un recorrido cronológico, decir, bueno, acá nació la mona, en este año pasó esto, porque eso, de alguna forma, aburriría a la gente con el paso del tiempo, decir, che, ya fui, ya lo vi, ya sé lo que pasó con la mona cuando tenía tantos años, cuando fue cantó el quien se tomó todo el vino. Entonces, como que esto le da otra dinámica, y donde vos vas a ir un mes y ves una cosa, ves unos trajes, ves los discos de oro, ves unos premios, y al mes siguiente vas y encontrás otras cosas. Esa es la idea. ¿Para cuándo? Ceteris Paribus, marzo sería la fecha. Marzo, marzo. Bien, Rafael Núñez, me dijiste a qué altura. Y Rafael Núñez a dos cuadras de La Mujer Urbana, no se viene nunca. A dos cuadras, yendo en la mar que va hacia el... Exactamente, exactamente, por ahí. Bueno, dos pisos para recorrer todo sobre la mona. Todo sobre la mona. ¿Sobre la mona y sobre el cuarteto? Y mirá, todo está sobre Córdoba. Sobre Córdoba. Porque no podés contar la historia de la mona sin contar un poco de la dictadura, de Cosquín Rock, de un montón de Cosquín, perdón, de Cosquín Folclore. Cuando salió él y surgió con quien se tomó todo el vino y fue una cosa de loco en el 88 y ahí empezó a explotar por todas partes del país. Entonces, es un poco también contar la historia de Córdoba, de la cultura de Córdoba en la vida de un artista. Carly, muchas gracias y exitazos para este fin. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba entonces. Carly Jiménez, nosotros nos vamos a una pausa, otra cortita, y ya hablamos sobre los planes de Globant en Córdoba. Ya venimos.